Para la próxima temporada vacacional de Semana Santa, las autoridades municipales reforzarán la estrategia para el acceso a Playa de Miramar, poniendo especial atención en los visitantes foráneos y evitar que se disipe la nueva cepa del COVID-19, esto por los positivos que pudiera registrar el estado de Nuevo León, que es el principal demandante de servicios turísticos en esta zona, por lo que es importante coordinar acciones con la Secretaría de Salud. Sería prudente, ahorita no. Tanto cuidado para ellos como para nosotros, los de aquí de Ciudad Madera. Hasta ahorita sí, porque no hay ese tipo de cepa, y también con límite de personas, y con más presencia policíaca de las fuerzas de seguridad permanente ahí y filtros. Es un tema difícil, porque tampoco podemos descuidar la economía. Ya los artesanos, los comerciantes, ya no aguantan más. También tenemos que ver por ellos. Entonces, pues puede ser nada más aquí lo de la zona conurbada. Pero eso, indicación de la don Marcana Secretaria de Salud. Justamente es para disminuir el riesgo de que la nueva cepa del COVID-19 conocida por ser altamente contagiosa, se disipe en el municipio de Ciudad Madero y en toda la zona sur, por lo que ya hay coordinación con los tres municipios para vigilar el acceso de turistas carreteros a esta región. Hasta donde yo tenga entendido, depende de cómo estén los contagios, depende de cómo estén los hospitales, sobre todo la cepa nueva, que ya está en Nuevo León, y Nuevo León son de los que, los regiomontanos son los que más nos visitan aquí en Playa Miramar. Entonces, yo creo que sí vamos a tomar medidas sobre ese tema junto con la Secretaria de Salud, para no poner en riesgo a los maderenses. No vamos a titubear ni un segundo para tomar ese tipo de decisiones y no se nos venga esa cepa. En el 10.1 encontraste la noticia.